Hola, Eiso de Norín, como presidente de la asociación Escribile, Nachi, La Curie, El Cartea y en representación de la misma, hoy es un verdadero placer y honor abrir este acto de presentación de la novela El tango y la marea. Gracias por el apuntador, el tango y la marea, es que me había atragado, el tango y la marea. El poeta, Roberto López A. José, escritor, poeta, lanzada, que participa en diversos talleres de la propia asociación, como los de escritura creativa, declamación, caudal de progresía, crítica literaria, y que añade valor, y que añade valor con su experiencia y bondad a esa pequeña familia que formamos dentro del mundo literario. Hoy le acompaña al leoní, nuestra extraordinaria violinista y fiel, Isabel Bravo. Muchas gracias y un aplauso para ellos, por favor.